Ok, muy bien, gracias. Entonces, en la pantalla que ustedes están en este momento apreciando, vamos a hacer un poquito de recuento, nos tocaría de la clase antepasada, porque la clase última hicimos ese ejercicio. Entonces, vamos un poquito de este recuento. Habíamos estado viendo las depreciaciones y amortizaciones, habíamos hecho una diferenciación del uno con respecto al otro. La vida útil, el porcentaje que correspondería a la depreciación anual en base al número de años, en base a la vida útil. Los principios, conceptos de la depreciación, un ejemplo que lo vimos, continuamos con el ejemplo, habíamos definido el capital de trabajo, qué es, para qué se necesita el punto de equilibrio. Lo vimos también en un capítulo anterior, habíamos visto esto del punto de equilibrio, sin embargo, aquí lo habíamos puesto en una expresión, el estado de resultados, atentos a esto, porque hoy vamos a continuar con otro de los elementos muy importantes de lo que es la contabilidad, que son los estados financieros. Entonces, dentro de este aspecto del estado de resultados, también llamado como estado de pérdidas y ganancias, así también lo conocen algunos contadores y a veces sale publicado de esa manera. Entonces, aquí habíamos dicho que tenemos la cantidad de ingresos que se produce en la empresa, organización, lo que nosotros tengamos o lo que hayamos constituido. Con los costos de producción, tenemos una utilidad marginal, a esto se le restan los costos de administración, los costos de eventos, los costos financieros y se obtiene una utilidad bruta. A esto se le resta la participación de los trabajadores mediante el pago de las utilidades, esto se ha contemplado en ley, como habíamos indicado, el descuento, el descuento, la resta del impuesto sobre la renta, el 25%, con lo cual se llega a tener un valor de utilidad neta. Es un valor de utilidad neta. Entonces, no se olviden esto, el estado de resultados, como digo, porque ahora vamos a continuar. Aquí habíamos visto el estado de resultados de esta empresa y ahora les voy a indicar también, tengo los balances, el estado de resultados de esta misma empresa, pero del año 2019, 2018 y 2019, que les voy a indicar después de un momento. Aquí recuerden que habíamos visto cada uno de ellos, los ventas, costos de producción, margen bruto, dividendos, etcétera, etcétera. Entonces fuimos analizando la participación de los trabajadores, del impuesto a la renta y hasta el valor, la utilidad neta que se obtenía para ese año, en ese caso era el 2002. Asimismo, bajo un criterio análogo para el año 2013, hay pequeñas variaciones que han hecho de la parte contable, como ustedes pueden apreciar. A ver, hay dos personas que intentan entrar, señores, el ingreso ya. Habíamos indicado, entonces, que tenemos el estado de resultados para este caso del año 2013. A ver, acá hay otras personas que están ingresando, démosle el ingreso. El costo de capital o la tasa mínima aceptable, recuerden ustedes esta expresión que la vimos, que les estamos llamando como temar y que estaba en función del valor de la inflación, la inflación que le llamábamos F, el I que era el premio al riesgo, que se consideraba I más F más I por F. Esto habíamos dicho que normalmente para el caso nuestro, como el país que estamos dolarizados y asimidos por recomendaciones de algunas instituciones internacionales, este valor se suele ya en lo que es los proyectos, la evaluación de proyectos, esto suele ser sugerido en el 12%. Bueno, ya habíamos explicado la tasa mínima, cuando tenemos diferentes, una compañía, diferentes aportes, aportes de inversionistas, de otras empresas, de instituciones financieras, cada uno de ellos tiene su expectativa en cuanto a obtener una utilidad, entonces se había considerado tres utilidades diferentes, recordarán ustedes, cada uno de ellos, y en base a eso se había calculado, se había hecho la ponderación de un tema global para toda la empresa, y que en función a esa expectativa luego se podría hacer la división de las utilidades, en función a estos porcentajes que se había obtenido. Y aquí es donde que vimos la última clase, ustedes recordarán plenamente, ¿no?, las cuatro alternativas de financiamiento y la tabla. Esto lo habíamos hecho con el propósito que tenga un poquito también en cuenta ustedes, ¿no?, a veces, inclusive hasta en la vida real, cuando uno va a un banco, a veces ayer le dicen, vea, vamos a aplicarle esta tabla de amortización. A veces uno simplemente, si no se tiene conocimiento, simplemente se limita a decir, bueno, deme la tabla y coger y firmarlo, ni siquiera a veces se lo analiza, no se ven los valores, a veces ni siquiera sabemos lo que nos están poniendo, qué interés, a qué tiempo y todo eso. Entonces, con eso, aspiro que ese ejercicio que lo habíamos hecho, voy a darle ya una chiquedita, no he tenido todavía la oportunidad de revisarlo y hacerles algunos comentarios, les he de poner, con ese comentario les he de poner en el correo electrónico, así como ustedes me lo pasaron, ¿no? Bueno, esto era así mismo referido al caso de pagos anuales de cuotas fijas, que podría ser anuales o mensuales. Nosotros el trabajo lo habíamos hecho en forma anual y este ejemplo estaba en forma mensual y que también se lo aplica, como les había indicado, ¿no? En el caso de los bancos, que nos dan una cantidad de dinero a una cierta tasa y nosotros tenemos que hacer pagos mensuales, tanto de capital como de interés, son cuotas fijas. Como digo, si es mensual, son cuotas fijas mensuales, pero acá el ejemplo estaba enfocado a hacer cuotas fijas anuales. Bueno, creo que hasta allí habíamos llegado, no sé si tal vez alguien tiene algún comentario, alguna consulta, le pido que lo haga, si no, continuaríamos. No, parece que no. Entonces vamos al balance general. Para analizar lo que es el balance general, nosotros vamos a definir esta ecuación que es básica dentro de la contabilidad y que se refiere el activo, el activo que es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces veamos qué significa el activo de una empresa, de una organización. Cualquier pertenencia, material tangible o material intangible. Si recuerdan que habíamos indicado los dos, en el caso del material tangible, todo lo que podemos tocar, si estamos produciendo mascarillas, el tangible, qué será la tela, el resorte, esos son los tangibles. Los intangibles, qué ejemplos habíamos puesto en el caso del software. Si yo tengo una licencia de un paquete Windows, si tengo una licencia de un paquete Project, cualquier tipo de esa naturaleza, eso es un intangible. Tiene un cierto valor, como ustedes bien deben conocer. Si yo voy a comprar una licencia de esa naturaleza, descargo un programa y me dan una clave. Con eso puedo implementarlo. Entonces tiene un cierto valor, un cierto costo. Más aún todavía, cuando hay sistemas informáticos que son desarrollados, en el caso de un sistema de comercialización tipo Empresa Eléctrica Regional del Sur, el sistema de comercialización de la empresa cuesta muchísimo dinero. Compraron entre varias empresas, que ya les había comentado, que llegó más o menos a un costo total, un precio total de alrededor cerca de medio millón de dólares. Entonces cuando estamos hablando del activo, el activo que representa todo eso, maquinaria, las instalaciones físicas, ahí puedo tener la nave industrial, el terreno, si es de algún tipo de para confesión electromecánica, algún tipo de producto electromecánico, puede tener un torno, una fresa, esmeril, es soldadora. Todo eso constituye activos de la empresa. Entonces el valor del activo es igual a qué? Al pasivo, como nos dice pasivo, cualquier obligación o deuda que se tenga con terceros. Yo pedí al banco, así como lo vimos en el ejemplo en la clase anterior, yo pedí al banco 50 mil dólares. Entonces, ¿en qué se constituye eso? Que es una deuda, se constituye en un pasivo. Eso sería un pasivo. Como aquí mismo nos dice cualquier obligación o deuda que se tenga con terceros. Y el patrimonio, que es lo que realmente yo dispongo. Hay algunas fórmulas también que suelen poner que simplemente es el hecho sencillo. Yo puedo calcular el patrimonio si el pasivo lo paso al otro lado de la ecuación. Podemos fácilmente considerar eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si el pasivo que está en este lado de la ecuación, yo le pasaría al otro miembro de la ecuación? ¿Cómo me quedará? Será activo menos pasivo es igual a mi patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué es lo que yo tengo? Mi disponibilidad, ¿no? Si yo tengo, digo, por ejemplo, 10 mil dólares como activo, pero debo 5 mil, ¿cuál es mi patrimonio? Será los 10 mil menos los 5 mil me da 5 mil dólares. Eso era lo que realmente constituye a mi patrimonio. Entonces, aquí está identificado como capital, patrimonio como capital, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona natural o jurídica. Capital es el aporte que se obliga a realizar los socios al celebrar un contrato social. Cuando nosotros vamos a constituir una compañía, nos reunimos 4 o 5 personas. Entonces, cada uno dice, yo tengo mil dólares para poner como aporte de capital. a la compañía. Otro dice, yo tengo dos mil. Otro dice, no, yo solo tengo 500. Entonces, toda esa sumatoria en que constituye eso es un capital. Y como aquí mismo nos dice, en esta segunda parte, capital es el aporte que se obliga a realizar los socios, los socios de la compañía anónima limitada, al celebrar un contrato social. El contrato social es el estatuto de constitución de la compañía. Eso es el contrato social que le define aquí. Todo lo que, veamos acá lo que nos dice, todo lo que tiene que, tiene de valor la empresa, puede ser activo fijo, activo diferido y capital de trabajo, le pertenece a alguien. Sí, el caso del, hablemos de la empresa eléctrica regional del sur. Sí, la empresa está allí, ¿no? Hay aportes. ¿A quién le pertenece eso? Alguna vez ya habíamos comentado. ¿Quiénes son los propietarios de ese capital de la empresa eléctrica regional del sur? El ministerio, en este momento, de energías no renovables, más o menos alrededor del 75% de todo ese patrimonio es de propiedad del ministerio. Luego va el consejo provincial con aproximadamente el 15% y de ahí una serie de municipios, ¿no? El municipio de Loja, municipio de Zamora, Macaraz, me parece que son 16 municipios los accionistas de la empresa eléctrica regional del sur. Bueno, este alguien pueden ser terceros, dueños o accionistas, ¿sí? Cuando estamos hablando del caso de terceros, ¿no? Podrían ser en ese caso. Cuando se realiza el análisis económico de un proyecto y se cabe presentar el balance general, se recomienda referirse al balance general inicial, es decir, un balance a lo largo de cada uno de los años considerados en estudio. Y podrían ser, ejemplo, cinco años. Y ustedes, cuando hagan su proyecto, pueden decir, estoy haciendo un balance general a esta fecha, al año, a junio del 2020. Y podrían luego hacer a junio del 2021, a junio del 2022, a junio del 2023, etcétera, etcétera, hasta el quinto año. ¿Qué es lo que, cuáles son los principales elementos que contiene un balance general? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Nos define, nos indica, cuando estamos hablando, nos dice todos los valores de la empresa. Tenemos un activo fijo, un activo fijo, que ya lo dijimos hace un momento, ¿no? ¿Qué es el activo fijo? Aquel que nosotros podemos tocar, palpar, ¿no? Si yo tengo una industria electromecánica, el torno, la soldadora, el esmeril, todos constituyen en activos fijos. Activos diferidos. ¿Qué son los activos diferidos? Los documentos, como dijimos hace un momento, ¿no? Yo tengo un software. Si yo tengo el permiso de funcionamiento, una patente, una patente, eso se constituye en un activo fijo. Recuerden el ejemplo que alguna vez les había puesto, ¿no? ¿Qué es una patente? Sí, es un documento que cuesta, si voy a poner el valor del papel, papel dos centavos, no cuesta más, uno o dos centavos. Pero, ¿qué es de lo que se tiene allí? Es el valor agregado, el hecho de haberme otorgado un permiso, el hecho de tener la patente, ese valor agregado, puede costar, quien sabe, muchos cientos de dólares, o puede llegar a tener un valor de miles de dólares. El capital de trabajo, recuerden que ya lo habíamos indicado anteriormente, ¿para qué era? ¿para qué sirve? Habíamos dicho que cuando la empresa, sobre todo, comienza a funcionar, es importante un capital de trabajo, ¿no? Porque al principio yo tengo que pagar los servicios básicos, agua, luz, electricidad, internet. No es que yo ya pongo mi emprendimiento y al siguiente día ya están los ingresos, ¿no? Al menos al principio, los ingresos son, en ocasiones demoran, ¿no? Puede ser 15 días, un mes, dos meses, hasta que se comience a tener ingresos. Y cualquier otro tipo de activo que se podría tener. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? ¿A quién le pertenece esto? ¿A terceras personas o entidades con deudas a corto, mediano y largo plazo? Claro, si realmente el activo, si yo pedí al banco para hacer todo esto, ¿a quién le pertenece realmente? Será al banco, ¿no? Mientras hasta cuando yo vaya poco a poco cubriendo el capital, vaya pagando. Así como también a los accionistas, a los accionistas o propietarios de la empresa. Si hay accionistas que pusieron su capital, como les dije hace un momento, se reunieron 3, 4, 5 personas, uno puso 2,000, otro 1,000, otro 500 dólares. Entonces, ¿a quién les pertenece todos esos activos? O sea, a estos accionistas. Los balances tienen como objetivo principal determinar anualmente cuál se considera que es el valor real de la empresa en ese momento. Entonces, yo con un balance general, yo puedo determinar cuál es realmente el patrimonio, ¿no? Y lo importante es que los accionistas, ellos lo que van a querer es que ese patrimonio vaya subiendo. Si el patrimonio de la empresa, después de haber puesto los capitales, el patrimonio era, digo, de 5,000 dólares, ¿qué es lo que se va a pretender? ¿Qué es lo que van a querer los accionistas? Que ese valor vaya subiendo poco a poco, ¿sí? Que si comenzaron con 5,000, en el siguiente año se haga 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, etcétera, etcétera. Es decir que, paulatinamente, ese patrimonio se vaya incrementando. Y eso, ¿cómo se puede verificar? A través de este balance general. Es un aspecto contable muy dinámico. Podemos tener aquí nosotros variaciones a diario, ¿no? Los movimientos contables que se pueden dar es a diario. Y por lo tanto, si nosotros tenemos un buen sistema informático, pues podríamos tener la información al día, ¿no? Si en este momento, si tenemos una buena información, un buen balance general, podría llegar un accionista que me diga, a ver, el día de hoy, quiero que me dé sacando el balance general. Hoy que estamos de 23, es lo día, ¿no es cierto? Quiero que me dé sacando un balance con corte al día de lunes de ayer, 22, 22 de junio. Entonces, si está actualizado, si se tiene trabajando en línea, en ese caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente obtener, sacar el balance para ese momento. El balance inicial presentado en la evaluación de un proyecto sí revela el valor real de la empresa. ¿Cómo yo voy a comenzar, no? ¿Cómo pienso financieramente iniciar el proyecto de emprendimiento? El proyecto que yo estoy haciendo, lo habíamos pues indicado desde el principio, ¿no? Yo puedo ponerme algunos proyectos y ustedes son los que tienen que hacerlo justamente. El proyecto, como habíamos recomendado, que algo relacionado con la electromecánica. Un ejemplo de balance general, donde nosotros podemos aquí ver el año 2009, el 2010, y la variación que se está produciendo entre esos años. Efectivo, en primer lugar tenemos una cuenta, ¿no? Cada una de ellas son cuentas contables. Entonces, estamos aquí haciendo referencia, en el primer caso, el efectivo y valores negociables. ¿Cuánto es lo que se tiene? Eso puede estar en miles de dólares, podría estar, ¿no? En el 2009 se tuvo 100 mil dólares, en el 2010 subió a 110 mil dólares, lo que significa una variación de 20. En este caso, podríamos considerar un valor absoluto y también en términos porcentuales, ¿no? ¿Cuánto es? Habrá que dividir el 20 con relación a 100, que será un incremento del 20%. Cuentas por cobrar, ¿qué tengo yo que cobrar? Por allí vendí una de lo que produje, una silla. Vendí una silla, pero me van a pagar en dos meses. Entonces, para eso me firmaron una letra de cambio, me firmaron algún documento. Entonces, será cuentas por cobrar. Inventarios. Inventarios, lo que yo tengo en bodega. Toda la valoración que esté en bodega, ¿no? Yo compré materiales para construir las sillas, compré madera, tablones, listones. ¿Cuánto representa todo eso? Si yo hago un corte, ¿sí? En este caso, estos balances son, como aquí mismo lo dice, con corte al 31 de diciembre. Entonces, allí, ¿no? ¿Cuál fue el valor de bodega? Eso es lo que nos quiere decir inventarios. En el año 2009, tenemos un valor de 150. En el año 2010, subió a 180. Luego viene, tenemos aquí el total de activo, ¿no? Esto se llama el activo corriente. Lo que puede hacerse dinero en el corto plazo, ¿no? Cuenta por cobrar. Puedo hacer yo convertir en dinero esa cuenta en un tiempo muy corto. Y si alguien me debe, dice, un mes le pago. Entonces, todo eso sumado, aquí si ustedes ven la suma de 100 más 50 y 150, eso nos da un total de 300, que constituye el total del activo corriente. Luego, propiedades y planta, planta y equipo. El terreno, la nave industrial, los equipos, sumado a la soldadora, el torno, etcétera, etcétera. Todo eso nos dice que en este año llegó al valor de 400. Acá en el 2010, aquí me olvidé de señalar, ¿no? El activo corriente subió de 300 a 360. Las propiedades que en este año 2009 fue 400, el año 2010 pasó a ser 490. Y pueden haber comprado más equipos, haber hecho una ampliación en la planta industrial, razón por la cual subió. La depreciación, ¿sí? Acuérdense de este término, ¿no? Que por eso venimos todo trayendo desde atrás, que era la depreciación. Era el valor en términos monetarios con los cuales pierde un valor, un bien. El ejemplo del carro que habíamos puesto, ¿no? Recuérdense el carro. Si decíamos que cuesta 10 mil dólares un vehículo y que va a durar 10 años, ¿cuánto se deprecia por año? Eso nos daba los 10 mil dólares para los 10 años de la vida útil. Se depreciaba mil dólares por año. Entonces, de esta manera, si yo tengo la soldadora, la fresa, etcétera, etcétera, el torno y todo eso, entonces yo puedo ir viendo cuáles son los valores de la depreciación de cada una de esas maquinarias. Y toda esa depreciación lo voy a colocar aquí, ¿sí? Lo voy a colocar. Entonces, miren ustedes que nos da un valor de depreciación de signos, dice, ¿no? ¿Por qué es acumulada? Porque si un carro que está trabajando dos años se deprecia mil dólares del primer año, mil dólares del segundo año, ¿cuánto se depreció en total? Será mil, más mil. Total de depreciación, depresión acumulada será dos mil dólares. Entonces, yo puedo sacar de todos los elementos una depreciación, ¿no? Y que no necesariamente todos ellos van a haber sido comprados en el año cero. Puede ser que el torno me compré hace un año, la fresadora me compré hace tres, la soldadora me compré hace cuatro. Entonces, van a tener diferentes valores de depreciación acumulados. El siguiente, el activo fijo neto. Entonces, aquí, ¿qué es esto? Es la sumatoria, ¿no? La sumatoria. Entonces, nos quedarán... A ver, aquí tenemos cuatrocientos de propiedades y tenemos una depresión acumulada de cien. Y la depresión acumulada es negativa. Entonces, era cuatrocientos menos cien, nos da trescientos. Con lo cual, si yo sumo estos trescientos que tuve del activo corriente, trescientos. Con estos trescientos de aquí, ¿cuánto tengo de activo total ahora? Me da seiscientos. Así mismo puedo verificar aquí, ¿no? Si yo tengo trescientos sesenta y trescientos sesenta de acá, ¿cuánto me da el activo total? Setecientos veinte. Vamos ahora con el pasivo y patrimonio. Sí, recuerden que el pasivo, que es lo que habíamos dicho, todo lo que yo tengo deudas, ¿no? Lo que tengo que pagar. Entonces, las cuentas por pagar, las cuentas por pagar en este caso, acá en el año dos mil nueve, tengo un valor de sesenta, en el año dos mil diez setenta y dos. Una deuda a corto plazo, porque yo puedo tener deudas a largo plazo, también una deuda a corto plazo. Necesitaba liquidez, no tenía dinero, fui a un banco y me prestaron para un año. Entonces, eso constituye una deuda en corto plazo, un pasivo a corto plazo. Entonces, aquí en el año dos mil nueve, fue de noventa, noventa, si estamos hablando en miles de dólares, será noventa mil dólares. En el año dos mil diez, ciento ochenta y cuatro mil dólares con seiscientos. ¿Cuánto es el total de pasivo corriente? Será la suma de estos dos, ¿no? Noventa más sesenta más noventa me da ciento cincuenta. Setenta y dos más ciento ochenta y cuatro sesenta me da doscientos cincuenta y seis con seiscientos. Aquí luego vienen las deudas a largo plazo. Yo tengo una deuda que le adquirí para diez años para comprarme maquinaria. Fui al banco, a Banco Ecuador y me lo dieron para comprar un torno, me lo dieron para diez años. Entonces, entra este concepto aquí de una deuda a largo plazo. Ciento cincuenta y un años, igual ciento cincuenta en el siguiente año. Hago la sumatoria. ¿Cuánto es el total de pasivo? Será ciento cincuenta más ciento cincuenta, tengo trescientos. Acá doscientos cincuenta y seis más dos más ciento cincuenta. Tengo cuatrocientos seis, que es el total de pasivo, total lo que estoy debiendo. Ahora sí viene el patrimonio, ¿no? Pero el patrimonio en que se descompone. Todo esto de aquí corresponde al patrimonio. Estos dos de aquí, los dos. El capital de los accionistas y las utilidades retenidas. Capital de los accionistas, doscientos. Y también acá tengo doscientos. Así como les había dicho, ¿no? ¿Qué es el capital? Lo que una persona, al iniciar la compañía, dio como aporte. Dio mil, otra persona dio dos mil, otro dio quinientos. Sumado todo eso, nos da el capital de los accionistas. El siguiente, las utilidades retenidas. ¿Qué significa esto de utilidades? Aquí en el 2009, para este ejemplo, lo que se ganó en el 2008. Entonces, eso entra como en la parte de patrimonio. Esa utilidad va a la parte de patrimonio y se le coloca aquí como utilidad retenida. Lo que ganaron en el 2008 irá al 2009. Posteriormente, lo que se ganó en el 2009 irá al 2010 con estos valores. Cien mil en el un caso, en el otro ciento trece mil cuatrocientos. Sumamos el patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? Doscientos más cien nos da trescientos. Aquí doscientos más ciento trece nos da trescientos tres. Total de pasivo y patrimonio. ¿Cuál es el total de pasivo y patrimonio? Sumo trescientos más trescientos de acá me da seiscientos. Total de pasivo y patrimonio. Aquí en el siguiente año, si yo sumo cuatrocientos seis con trescientos trece, me da un total de setecientos veinte mil dólares. Entonces, ahora esa ecuación, como habíamos dicho, se cumple, ¿no? Tiene que cumplirse. Así que es lo que habíamos expuesto, la ecuación, que el activo era igual al pasivo más el patrimonio. Veamos si es cierto. El activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Miren ustedes, seiscientos y seiscientos. Acá el siguiente, setecientos veinte, que es el total de activo, es igual al pasivo más el patrimonio. Si yo aquí podría, si quiero saber mi patrimonio, simplemente lo que tengo que hacer es aquí lo que les había indicado hace un momento, ¿no? Aquí es igual el patrimonio, será igual al activo menos el pasivo, el activo total menos el pasivo total. Aquí podemos hacer una prueba, ¿no? En el caso del dos mil nueve, no quiero saber mi patrimonio, cuánto es el patrimonio que tengo. Será seiscientos, que es el activo, menos el pasivo total, que es trescientos. Es decir, yo tengo un patrimonio de trescientos, ¿no? Que es lo que está aquí. Este es el patrimonio. Acá en el siguiente año, asimismo, el activo, setecientos veinte menos cuatrocientos seis, me da este valor, trescientos trece punto cuatro, y ese es mi patrimonio. Entonces, miren ustedes, como yo, si soy accionista, yo ya puedo estar contento, ¿no? Al menos sé que la empresa está avanzando, el patrimonio de la empresa está mejorando, está subiendo el patrimonio de la empresa. Y las versiones, como ya lo dijimos, para ir verificando, ¿no? Aquí está en valores de absolutos. El hecho de restar el año dos mil diez, todos los valores del año dos mil diez, con relación al año dos mil nueve. Todos los valores, setecientos veinte, ejemplo aquí, setecientos veinte menos seiscientos, nos da ciento veinte. Setenta y dos menos sesenta nos da doce. Y así podemos, aquí está en valores absolutos. Lo suelen presentar también en términos porcentuales. Entonces, tengo aquí el anterior, justamente ya lo había abierto, el ver ejemplo, dice, de un caso real. Está allí la hoja, la dirección electrónica, para que ustedes también lo puedan ver. Antes les consulto, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? No, parece que está muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo, como les decía. A ver, aquí tengo un caso real. A ver, aquí tengo un caso real. Ahí deben ver, es de la misma empresa, ¿no? Pero ya aquí está información actualizada. Algunas empresas y muchas de ellas publican, ¿no? Para demostrar justamente que su contabilidad va bien, que la empresa avanza. Eso da tranquilidad a los accionistas y, en forma general, a la sociedad misma. Se sabe que una empresa está marchando bien. Holcim, ustedes deben recordar que es lo que se produce, ¿no? Es cemento. Una empresa, tengo entendido que es lo que se refiere a la industria cementera, la más grande del país. Anteriormente era el cemento Rocafuerte, años atrás. Hoy en día, el cemento Holcim está ubicado en el cantón Guayaquil, en la vía a la costa, para las personas que conocen. No sé, bien se hacía Salinas, Salinas, playas, me parece que es kilómetro 19, kilómetro 20, en donde está ubicada esta planta industrial. Entonces, su página web, que ustedes la pueden ver aquí, y que está, ¿no? Es la misma página web, no la han cambiado en algún tiempo, la que está indicado en las láminas. Entonces, dentro de esto, hay una, aquí, unas viñetas en las que nos habla de información para accionistas. Entonces, si nosotros le damos un clic aquí en información para accionistas, se abre esto que está aquí, ¿sí? A ver, ustedes deben estar viendo este momento, sí, sí lo están viendo. Entonces, es un, es un informe, es un informe, ¿no? Traen un reporte financiero del año 2019. Esto deben haberlo publicado hace no mucho tiempo, ¿no? Posiblemente en el mes de, fines de marzo, primeros días de abril, deben haberlo puesto aquí para que. Los accionistas, y como digo, cualquiera, el que tenga interés, también lo pueda ver. Entonces, nos habla un reporte financiero del año 2019, ¿sí? Y el balance, balance general, o también conocido como estado de situación. Acá está el estado de resultados que les, habíamos visto la clase antepasada, y que ahora también lo, nuevamente lo, lo vimos, ¿no? Oye, vamos a irlo chequeando, alguien puede decir, pero ¿y para qué eso? O sea, no es la idea que ustedes se armen, sean contadores, ¿no? La formación de ustedes es otra. Pero sí, si algún momento van a dirigir una empresa, ustedes mismos como emprendedores en algún momento, es necesario que sepan, el contador les va a presentar algo como esto. Entonces, tienen que saber, al menos en lo básico, en lo principal, saber qué consiste y saber interpretar. Eso es la idea de todo de lo que estamos enseñando, ¿no? Como digo, no es la idea que enseñarles esto para que sean como un contador, ¿no? Ya la, ellos tienen ya los contadores su propia formación y saben exactamente cómo preparar todo esto. Entonces, recuerden el estado de resultados o de pérdidas y ganancias que lo habíamos indicado hace un momento. O sea, aquí estamos haciendo referencia, nos dice al 31 de diciembre, al finalizar el año, tanto para el 2019 como para el 2018. ¿Para qué? Para ver una comparación, ver qué pasó el un año con respecto al otro. Démosle una revisión rápida, ¿no? Ya tenemos algunos conceptos de esto y podemos ir un poquito más rápido. Sin embargo, si hay alguna pregunta, alguien tiene alguna duda sobre esto, con todo gusto. Ingresos por actividades ordinarias, la venta del cemento, ¿no? Entonces, miren ustedes, en el año 2018 se vendió, aquí hay miles de dólares, porque hay una nota, aquí están expresados en miles de dólares. Entonces, en el año 2018 se vendió 397 millones. En el 2019 bajó las ventas, ¿no? A 347 millones de dólares. Venta de bienes, que aquí ponen en forma general, que pudieron haber vendido, a lo mejor tuvieron algún terreno por ahí y lo vendieron, ¿no? Eso les produjo ingresos acá de 7 millones, acá en el 2019, 2 millones. Total de ingresos, 404 millones y acá 349 millones. Costos de ventas, ¿dónde están aquí los costos de producción? Aquí lo han incluido, ¿no? ¿Cuánto fue lo que toda la producción, 248 millones de dólares en el año 2018? Y aquí tenemos el 2019, 210 millones. Una utilidad bruta de 156 millones y acá de 138 millones. Asimismo, vamos restando ahora esa cantidad, ¿no? Vamos restando. Gastos de ventas y administración. Entonces, aquí en gastos de ventas entra la parte de toda la comercialización, ¿no? De haber gente que trabaje en la parte de ventas, marketing, promoción, las personas que facturan, los distribuidores, los que van a entregar el producto en los diferentes sitios, diferentes lugares. Y administración, pago al gerente general, a la secretaria, algunos gerentes, el gerente de administración, etcétera, etcétera. Todo eso constituye en gastos de administración. Y los valores están aquí, como se puede ver, ¿no? 23 millones de un año bajó a 18 millones. Gastos financieros ocasionados por los préstamos, ¿no? Deben tener algún tipo de crédito en instituciones bancarias nacionales. Y como esta es una empresa bastante grande, posiblemente inclusive tenga internacionales, ¿no? De algunos organismos o bancos internacionales. 13 millones bajó a 6 millones. La participación de los trabajadores, lo que hubo que pagar a todos los trabajadores. Y recuerden que habíamos dicho que corresponde al 17%. Restado todos estos valores, se calcula el 15%. Se calcula el 15% y eso es la participación de los trabajadores. 17 millones 592 a 17 millones 153. Ingresos financieros, posiblemente allí alguna cuenta de ahorro del dinero que van cobrando, van depositando en una cuenta de ahorro hasta realizar otro tipo de transferencia. ¿Cuánto dio eso? Dos millones, dos mil 533, que es dos millones, ¿no? A 941 mil. Otros gastos que se pueden tener, varias cosas, ¿no? Varias que no están contemplados en lo anterior. 4 millones 441 a 1 millón 15. Dividendos ganados, que es lo que se ganó, lo que dio de utilidad. 27 millones 597, 36 millones 400. Utilidad antes de impuestos y ganancias, tenemos 127 millones y 133 millones. Miren ustedes, a pesar que las ventas disminuyeron, pero sin embargo, las utilidades hasta aquí al menos se incrementaron, ¿no? Y vamos a ver más abajo qué pasó. De 127 millones subió a 133 millones. Impuestos a las ganancias, el impuesto a la renta, aquí constituye un valor de 24 millones. Acá se pagó 19 millones. Corriente diferido, corriente diferido, que podría ser algún tipo de documentos, de papeles a lo mejor por allí que tiene esta empresa, aunque no es mucho, ¿no? 213 mil, 167 mil. Digo, no mucho para ellos, por supuesto, ¿no? Para el tamaño de la empresa. Utilidad neta del negocio, 102 millones pasó a 113 millones. Miren ustedes, como digo, a pesar que las ventas disminuyeron, a pesar que hubo una disminución de las ventas, sin embargo, la utilidad creció. Alguien que vea esto, un accionista, el accionista que vea esto va a ser buena gestión del presidente, o presidente ejecutivo, o gerente general de la empresa. Utilidad neta del ejercicio, que es lo que aquí se ha indicado. Bueno, eso ya podemos dejarle, ¿no? Porque ya va en base a la utilidad por cada una de las acciones y todo eso. Hasta aquí sería lo que nos interesa, la utilidad neta del ejercicio. Esto en cuanto al estado de resultados o al estado de pérdidas y ganancias. Vamos con lo que estábamos viendo el día de hoy, el balance general, habíamos dicho, ¿no? Balance general o también conocido como estado de situación, estado de situación financiera. Nos dice que está expresado en miles de dólares, son con cortes al 31 de diciembre del 2018 y del 2019. Esa es la fecha en la que hicieron el corte. Recuerden ustedes que hace un momento les dije que si esta empresa, si tiene una contabilidad actualizada, si yo fuese un accionista, yo puedo decir, a ver, denme un estado contable, un estado de situación financiera al día de ayer, al día lunes 22 de junio. Entonces, vamos con los activos. Vamos con los activos. Activo, efectivo, el dinero. Acá en el 31 de diciembre del 2018 hubo 6 millones 713. Acá 366 mil cuentas por cobrar comerciales y otras. Y por ahí vendieron el cemento, les van a pagar en 15 días, en un mes. Entonces, todo es cuentas por cobrar, como ya lo habíamos indicado. 34 millones, 36 millones. Cuentas por cobrar financieras. Pueden haber puesto algún documento a plazo fijo, por ejemplo, alguna cantidad de dinero en algún banco, en alguna institución a plazo fijo. Entonces, será cuento por cobrar financieras. 8 millones a 3 millones 700. Inventarios. Esto es de la parte de bodegas. Y todo lo que hay en inventarios, ¿no? En inventarios se tiene 23, 37 millones. Aquí bajó a 21 millones. Otros tipos de activos de 1.700.000, 2.200.000. Haciendo estas sumatorias, sumando todo esto que está aquí, constituyó acá el activo de 88 millones, acá 64 millones. Sí, números redondos estoy hablando. Propiedades, plantas, equipos y otros. ¿Cuánto representa eso? Todos los, como aquí mismo dice, la planta, los equipos y todo, 441 millones. Acá, 434 millones. Inversiones en subsidiarias pueden tener empresas subsidiarias, ¿no? Entonces, 62 millones, 62 millones. Cuentas por cobrar de financieras. Ya estamos hablando de un plazo mayor. Pueden ser dos años, tres años, cuatro años. 10 millones, 9 millones. Activos por impuestos diferidos. Tienen el dinero listo para pagar impuestos. 1.400.000, 1.620.000. Otros tipos de activos, 319.000. Y 563.000. ¿Cuánto es de lo que se tiene el activo no corriente, que le llaman esto, ¿no? Activo no corriente, 516 millones. Acá se tiene 508 millones. Con lo cual, si se suma, aquí si se hace una suma del activo corriente, sumatoria del activo corriente, con el total de sumatoria de activo no corriente, 64 millones más 508 millones nos da un total de 572 millones. Asimismo, aquí, 88 millones más 516 millones da un total de 604 millones. Vamos con el siguiente, pasivos y patrimonios. Pasivos. El pasivo. Recuerden que eran los pasivos lo que se está adeudando, ¿no? Lo que se tiene que pagar. Entonces, tiene, nos dice, en primer lugar, obligaciones financieras. No hay aquí, acá tenemos obligación financiera en este año. Y acá ya no, ya ha desaparecido, ¿no? Deben haber pagado posiblemente esa deuda. Acá han estado debidos 78 millones, y acá ya lo han pagado. Cuentas por pagar comerciales y otras. Puede ser por la adquisición de insumos, 94 millones, 195 millones. Pasivos por impuestos corrientes, lo que tienen que pagar algún tipo de impuesto, impuesto a la renta que todavía no hayan pagado y que está el dinero listo ahí para pagarse, o algún otro tipo de impuestos, ¿no? Impuestos municipales también que suele ser necesario hacer. Es decir, una provisión para pagar toda esa clase de impuestos. Provisiones, cantidad de dinero, esto a veces lo suele utilizar para el pago a la gente que se jubila, a los trabajadores que se jubilen, entonces, hace una provisión. Pasivos de contratos, algún contrato que se tenga, son valores ya menores, ¿no? En relación a los otros que vimos anteriormente. Entonces, sumado todo esto, si hacemos aquí una sumatoria de todo esto, se tiene un total de pasivo corriente, 197 millones, y acá en el año, eso fue en el 2018, 2019, 217 millones. Total de pasivo no corriente, ¿Qué es lo que aquí suma? Obligaciones financieras. Aquí ya tenemos a más largo plazo, ¿no? Ahí hay que pagar a dos años, tres años, cuatro años, una cierta cantidad. Ocho millones aquí ya no tienen, ya lo pagaron. Cuentas por pagar así mismo alguna casa comercial, aquí no hubo, acá sumó ese valor, un millón 473. Obligaciones por beneficios a los empleados, 7 millones 209, esto hay que pagar, ¿no? Tienen ellos que pagar, entonces tienen allí puesto como un pasivo, 7 millones 206 millones 678. Sumado estos, sumado todo esto, da un total de pasivo no corriente de 8 millones 258. Acá fue de 16 millones, con lo cual el total de pasivo, si se suma 217 millones más 8 millones, nos da un total de 225 millones. Si se suma 197 millones con 16 millones, da un total de 213 millones. ¿Qué pasó con el pasivo? El total de pasivo no corriente se pasó de 16 millones a 8 millones de dólares. Total de pasivos, total de pasivos, ahora si se suma el total de pasivos, ¿no? ¿Cuánto tenemos aquí? 200, a ver, si sumamos esto más esto, nos da esto, ¿no? Nos da esto, a ver, 197 más 16, nos da 213 millones, así sería para que quede más claro. El patrimonio, el patrimonio, capital social, lo que han puesto en dinero, en especies, los accionistas, 61 millones 420, 61 millones 420, no hubo variación aquí. Reservas, lo tengan de dinero como reserva, 105 millones, 51 millones. Los resultados de los años anteriores, de lo que resultó, de lo que vimos, del estado de resultados, del estado de pérdidas y ganancias, Entonces, aquí vienes, 224 millones, y de acá 234 millones, lo que significa, que el patrimonio, es de 347 millones, en el 2019, y acá de 391 millones. ¿Qué pasó con el patrimonio? Bajó el patrimonio, ¿no? Total de pasivos y patrimonio, 604 millones, 572 millones. Entonces, aquí, un rato que esto vean los accionistas, ¿no? Así, ¿cómo? A ver, ¿qué está pasando en la empresa? Mejoró el estado de resultados, como vimos, pero, y el patrimonio, se deterioró el patrimonio, ¿no? Bajó el patrimonio de 391 millones, de 391 millones, bajó a 347 millones. Entonces, esto, en cuanto, a este estado de, de, el estado financiero, en cuanto al estado financiero, como lo habíamos indicado, que también, se lo conoce como balance general. Hay otros elementos que no, solo, para que ustedes lo vean, ¿no? Que también suele, presentarse dentro de lo que son los estados financieros, cuando hay una junta general de accionistas, suele presentar todo este tipo de cuadros, ¿no? cambio en el patrimonio, ¿cómo cambió el patrimonio? ¿Cómo cambió el patrimonio? ¿Cómo cambió el patrimonio? ¿El estado de flujo de efectivo? ¿El dinero en efectivo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está hasta, con corte, el 31 de diciembre? Eso entre los elementos principales, ¿no? Suelen haber algunos, fórmulas, algunos indicadores financieros, en los cuales también, así mismo, se puede aclarar, se puede verificar, el estado de la compañía. Voy a indicarles, justamente, coincidió, miren esas coincidencias, hoy en día, hoy en la mañana, asistí como miembro del directorio, de la empresa eléctrica regional del sur, fui convocado, a conocer, estos documentos financieros, lo había, lo hice aquí, un print screen, para indicarles a ustedes, a ver, les abro en este momento, voy a abrirles. Gracias. 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 Ahí deben estar ustedes, observando en la, son, es un balance, no, es un balance, o el estado, el estado de situación, balance general, o estado de situación, miren aquí, cómo le, han hecho, no, es el, del primer trimestre, enero, febrero, marzo, del año, dos mil, diecinueve, y ahora, del año, dos mil, veinte, entonces, presentaron esto, a el, a consideración, del directorio, para, que el directorio, vaya conociendo, cómo va la evolución, de la empresa, en la parte, financiera, entonces, démosle así mismo, una chequeada, general, de qué es lo que, activos corrientes, activos corrientes, de dinero en efectivo, cuentas por cobrar, en el corto plazo, está aquí, así se lo define, como el activo corriente, efectivo, dinero, efectivo, y equivalente, de efectivo, 20 millones, a 30 millones, a ver, que está aquí, dice, efectivo, y equivalentes de efectivo, deudores, comerciales, y otros, y todas las, las facturas, así tengan, que no hayan pagado, las personas, pero, ya lo pueden cobrar, ¿no? De aquí, quién sabe, en un 15 días, de un mes, ya las personas, pagan todas, esas facturas, el siguiente, cuentas, deudores, y comerciales, y otras cuentas, por cobrar, 5 millones, acá también fue 5 millones, algo más, inventarios, inventarios, lo que se tenga, en bodegas, los valores, de todos los, transformadores, conductores, aisladores, etcétera, etcétera, todo eso, sumado en valor monetario, fue anteriormente, 7 millones 200, aquí también, 7 millones 250, pagos anticipados, corrientes, 2 millones 200, 1 millón 600, activos, por impuestos, corrientes, no hay aquí, total de activo corriente, 35 millones, pasó a 45 millones, activos no corrientes, que no más está aquí, propiedades, propiedad, planta y equipo, todo lo que representan, los equipos, sumado los, los transformadores, sumado todo, todo eso, disminuido la depreciación, por supuesto, disminuido la depreciación, 154 millones, 158 millones, deudores, comerciales, y otras cuentas, por cobrar, 25 millones, a 28 millones, inversiones, en asociadas, deudores, puede ser cualquier tipo, de inversión, que haya hecho la empresa, 556 millones, 556 millones, pagos anticipados, para compra de materiales, construcción de obras, 54 millones, 54, y cuatro, no, no es millones, 54 mil, lo más no, 54 mil, 54 mil, activos intangibles, los activos intangibles, software, los sistemas informáticos, el sistema SCADA, todos es que son intangibles, 761 millones, 484 millones, otros activos no corrientes, 23 millones, 21 millones, activos financieros no corrientes, no hay, cero, cero, total de activos no corrientes, 180 millones, 188 millones, total de activos, que será la sumatoria de aquí, de estos dos, será la sumatoria, de 45 millones, más 188 millones, da un total de activos, de 233 millones, de dólares, igual aquí esto, esto de aquí, si le sumamos, 35 millones, con 180 millones, da un total de 216 millones, puede ver, qué cantidad representa esto, del 100%, aquí por ejemplo, el activo no corriente, es del 80%, el activo corriente, representa el 19.37%, veamos el, veamos el pasivo, a ver, aquí está, pasivos corrientes, pasivos corrientes, ¿qué tenemos en pasivos? Acredores comerciales y otras cuentas por pagar, 3 millones 968, 5 millones 265, son por pagar en el corto plazo, que tienen que pagar, de aquí en 8 días, 15 días, a un mes, provisiones corrientes, 220 mil, 285 mil, cuentas por pagar por impuestos, 5 mil 335, es poquito, no es mayor cosa, perdón, esto es de, estamos hablando en, en dólares, no, aquí no, no estamos en mil, esto es en 5 mil, 330 dólares, anticipo de clientes, para comprar, los transformadores, la construcción de obras, dan un anticipo, todo eso suma estos valores, pasivos acumulados, o devengados, este otro valor, con lo cual, sumando todo esto, nos da 6 millones 181, 7 millones 633, pasivos no corrientes, pasivo no corriente, 15 millones, se mantiene esto, casi, 15 millones 744, anticipo de clientes no corrientes, 4 millones, con 4 millones de acá, sumado el total de pasivos, 7 millones, con 20 millones, nos da 27 millones, 6 millones 185, con 20 millones 97, nos da 26 millones, 282, eso es el total, de pasivos, veamos ahora, cómo está el patrimonio, la verdad, aquí está el patrimonio, este es el patrimonio, el patrimonio, capital, 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 eso tiene una, un capital de 81 millones de dólares, si, es el capital, miren ustedes, acá igual, se mantiene 81 mil, 81 millones, aportes para futura capitalización, son aportes que, el ministerio, mandó un millón de dólares, eso es un aporte, para capitalizar en el futuro, entonces, todas esas sumatorias, aquí 72 millones, aquí 73 millones, otros resultados, esto viene de los resultados, de los años anteriores, reservas, que tienen, 866 mil, 866 mil, resultados de los años anteriores, los resultados, aquí es menos, había una pérdida aquí, 7 millones, 7 millones, resultado de otros ejercicios positivos, 7 millones, 19 millones, otros resultados integrales, no hay, con lo que nos da, un patrimonio neto, de 187 millones de dólares, y acá de 199 millones de dólares, y entonces, algún accionista, que vea esto, va a ver satisfactorio, su patrimonio, se está incrementando, sumado, el patrimonio, y el pasivo, para, recuerden, la expresión, que nosotros vimos, que es lo que habíamos dicho, que el activo, era igual a que, al pasivo, más el patrimonio, tiene que cumplirse, cumplirse esa, ecuación, nos tenemos aquí, si 200, el patrimonio, sumado, pasivo y patrimonio, 227 millones de dólares, verifiquemos, eso tiene que ser igual, al activo, 227 millones, a ver acá está, 233 millones, aquí hay alguna diferencia, que les, 227 millones, 233, debería estar, igual esto, 213 millones, del 1, y acá está, 216 millones, por ahí hay algún, algún valor, que se ajusta, hay algún valor, que se ajusta, bueno, en el otro caso, si lo habíamos visto, que estaba exactamente, igual, en el caso de, de Holcim, aquí habíamos visto, que estaba, igual, se cumplía, la, la ecuación, 500, a ver, ya les pongo, el caso de, de Holcim, que creo que no está puesto, total de activos, 272 millones, 572 millones, 572 millones, 604 millones, 604 millones, exactamente igual, bien, esto, en cuanto al, en cuanto, al, me vuelvo nuevamente, a las láminas, voy a ponerles aquí, las láminas, ahí están las láminas, que están en el, en los copiados, que ustedes tienen, y yo creo, que, este, ejemplo, un, ejemplo práctico, más bien, podríamos, dejarlo, para la siguiente clase, para comenzar, si, podríamos dejar, el estudio una vez, para, no perder el hilo, no, pero en la próxima clase, ve todo, aunque, me parece, que tenemos mañana, y solo una hora, no más, bueno, podríamos dividir, este, ejemplo, entre mañana, y el día, jueves, alguna pregunta, estamos de acuerdo, está claro, sí, está claro, genial, está claro, ok, estamos de acuerdo, entonces, bueno, entonces, dejemos, por el día, de hoy, ahí, como digo, para mañana, miércoles, entre mañana y pasado, ver este caso, práctico, entonces, nos veríamos, el día de, mañana, nos veríamos, Dios, Dios mediante, de genial, hasta luego, con todos, hasta mañana, mañana, no.